Ese amor prestado Que me diste un día Me salió tan caro, me salió tan caro Tener tu alegría Aquellas promesas Se las llevó el viento Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Se volvió lamento Ese amor prestado Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño Aunque lo supiera Aunque comprendiera Que solo fue un sueño Como un amuleto Aquí lo he guardado Ese amor tan lindo Ese amor prestado Aquí se ha quedado Ese amor prestado Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño Cual si fuera el dueño Cual si fuera el dueño Aunque lo supiera Aunque comprendiera Que solo fue un sueño Cual si fuera el dueño Como un amuleto Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño Ese amor tan lindo Ese amor prestado Aquí se ha quedado Ese amor tan lindo Ese amor prestado Aquí se ha quedado ¡Gracias! Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño ¡Suscríbete al canal! Gracias.